El Salón de Belleza Geritage, que dirige la estilista Claudia Dávalos, informa que durante el mes de octubre, con motivo de la celebración del Mes de la Madre, ofrece a sus clientes mamás tres promociones muy ventajosas, todas con un regalo para ellas. En el Combo 1 se ofrece color y tratamiento queratínico, llevando de obsequio el corte de manos de Claudia. El Combo 2, de belleza de manos y pies, lleva de regalo un baño de parafina. Y finalmente, en el Combo 3, de ocho sesiones de masajes reductores, le regalan una limpieza más radiofrecuencia facial. Atienden de martes a sábado en horario corrido desde las 10.30.